Otro día, la semana que entra... La situación de diálogo. Oye, ¿y por qué haces allá, pastor? ¿Alguien vio la pinche lista de canciones? Le quité su batería. ¡No, la pinche lista, cabrón! ¡Pinche lista, cabrón! ¡No mames, no está la pinche lista, cabrón! ¡Es un buen buen! Lo voy atrás porque así es una carne así bien chida. Entonces te voy echando un naruto que estaba bastante apestoso. Ya pasó, ya pasó. La canción de diálogo es una canción... ¡Chorizo! ¡Chorizo! No, no, me disculpo. Ahorita en el océano me huele a chorizo. Con sirro y... Siempre, ¿no? A veces me sabe a verga. Fue una exacerbación nomás para hacernos gris. De verdad, se discurpo. Quizá de chiquito alguien me violó y le dijo... Igual me metió algo así en la boca, ¿no? No sé, pero no. No sé, no sé qué sabía lo que sabe eso. Más que lo que... Digamos, lo mío, ¿no? No, estoy tomando una cuba así. Estamos chupando aquí tranquilos, cabrón. Yo quisiera decirles, por segunda vez, porque miren esto... Estos bonitos con gales baratos, pero chidos, ¿no? Pues viven de vender alcohol, de embrutecer a la gente, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo están? ¿Están tomando chido? Eso es. Y, por supuesto, le proponerles mientras están embruteciéndose. Espectamos maravillosos como, por ejemplo, chiches para la banda. ¡Chúpenle! 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 ¿O qué? ¿Le soy asco? No, chiste repetido, chiste podrido, ¿verdad? Un poquito ya, pero no importa. La niña de mis ojos despertó mojada. ¡Chúpenle! ¡Chúpenle! Yo no sé qué era... ¡Chúpenle! 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 Yo he sido la traducción simultánea, por favor. ¡Pengúrame, madre! Eso es. ¡Desde Bielorrusia, por favor! Éste está traducido en el medio bielorruso. ¡Bare de cuenta que la película ve y mira cuando acaba y la sangre, la niña escurriendo de sangre, etc. No, si bien, cabrón, entonces de fondo se oye esto. El zapoteco ruso, en realidad. El zapoteco ruso, ¿sí? La niña de mis ojos despertó mojada. No sé qué era ya por la madrugada. No sé, lo que tiene en mis ojos. Que veo buenos hijos de la chingada, ¿así? La niña de mis ojos, eres tú, mi prenda amada. Eres tú, mi prenda amada. La niña de mis ojos. Para todos los niños y niñas, irse mismos. A propuesta de la chingada. La niña de mis ojos. ¿Qué voy a hacer si no le encuentro a mi amor? Si no le encuentro a mi amor. La niña de mis ojos. ¿Qué voy a hacer para cambiar todo lo que ha de amor? ¡Oh, no lo he de amor! La niña de mis ojos. No sé, lo que viene el mejor bello. Hoy soy yo, hola, cosas de más si no le enseña. ¿Por qué panzió que mi vida es tan demolen? Y si es yo, ¿qué voy a hacer para durar avalanc масс? Niña, niña mis ojos, ¿qué voy a hacer para cambiar todo lo que me han dejado, todo lo que me han dejado? Niña, niña mis ojos, ¿qué voy a hacer para cambiar todo lo que me han dejado, todo lo que me han dejado? Niña, niña mis ojos, ¿qué voy a hacer para cambiar todo lo que me han dejado, todo lo que me han dejado? Niña, niña mis ojos, ¿qué voy a hacer para cambiar todo lo que me han dejado? Niña, niña mis ojos, ¿qué voy a hacer para cambiar todo lo que me han dejado? Niña, quítame los ojos para no ver lo que no tiene solución lo que no tiene solución ¿Qué sigue? ¿Y ahora qué? ¡Gracias! ¡Bienvenido! ¿Sabes por qué yo soy? ¡Sí! Ya se terminó la plata La plata ya se terminó Indio, normal, sol, ámbar, lager ¿Una ámbar? ¿Una ámbar? Están anchas que se acomoden Digo que están acordando el racílico, claro